Música 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 Es que como desagradores, no ha sido un derrotador incluso entre todos que se ven con la gente de la familia, porque a mí me va a dar a mis hijos y me quedó en la vida y me quedó en una vida como así, pero me quedó en una vida con gente, yo creo que es la vida y no hay diabetes con tanta gente que nos ayudó a la industria y nos ayudó a la luna de la verdad para la salud de la salud.